¡Biberones y chupetes kawaii! Hola amiguis, hoy vamos a hacer unos biberones y chupetes para nuestras muñequitas, muñequitos, casimeritos o para decorar. Vamos a necesitar foami moldeable, ya sabéis que a mí me encanta utilizarlo para mis manualidades, porque no mancha, no es tóxico, es económico, hay de muchos colores. Yo voy a utilizar esta vez el color blanco porque luego voy a colorear mis biberones y mis chupetes con pintura. Mirad, he hecho una pelotita y a esa pelotita con las manos voy a ir dándole una forma cilíndrica, como de tubo. Yo he elegido este tamaño para el cuerpo de mi biberón porque creo que para mis casimeritos y muñequitos mini nenuco va a ir muy bien. Si lo queréis más grande, pues lo hacéis más grande. Mirad, fijaros lo que estoy haciendo. Con los dedos he achatado, metido un poco hacia adentro, el tubo. Y nos queda esta forma. Esta es la típica forma de los biberones y me gusta mucho. Vamos a hacer la parte de arriba que en mi país se llama tetina. ¿Cómo se llama en vuestro país? Para hacer la tetina tengo una bolita de foami y voy a ir con las manos dándole forma. Forma de tetina. Nos puede quedar más pequeña, más grande. Eso ya es como nos gusta a nosotros. O como nos salga. Pues mirad, así me ha quedado a mí. Por abajo le ha aplanado un poco para ahora pegarla al cuerpo de nuestro biberón. Como el foami no está seco, no nos resulta fácil unir el cuerpo del biberón con la tetina. No nos resulta difícil, perdón. Pues así ha quedado. Y ahora, para tapar esa unión entre la tetina y el cuerpo del biberón, que no me gusta mucho como queda, ¿veis? Vamos a necesitar otro trozo de foami mordeable. Como una tira. Y la ponemos alrededor. Luego con los dedos aplastamos un poco y tachán. Mirad, este trozo de foami mordeable que tengo ahora, es un trozo como de una masa de pizza. Bueno, pues nos servirá para ponerlo abajo, en la parte del biberón. Aparte de decorar, nos va a servir para que cuando se seque el foami, el biberón se mantenga en pie y no se caiga. Luego lo pintaremos de colores. Vamos a hacer otra parte muy importante. El asa del biberón. Podemos hacer un asa de muchas formas. Incluso podemos poner un asa a cada lado. Podemos hacerla así. Incluso a la mitad más pequeñita. O en forma de S, que se lleva mucho. Yo la voy a dejar así, en forma de S. Me gusta mucho. Pues así ha quedado mi asa, que parece una tetera. Y la verdad, me gusta mucho esta forma de biberón. Ahora vamos a dejar que se seque todo un poquito. Mientras se seca, vamos a hacer el chupete. El chupete es súper fácil. Tenemos una bolita de foami mordeable. Y ahora, esa bolita vamos a aplastarla con los dedos. Para que nos quede un semicírculo. Bueno, más que un semicírculo, perdón. Una figura ovalada. Bueno, con los dedos, aplastamos. No es aplastar. Es meter hacia adentro, como veis. Como estoy haciendo en el vídeo. Así conseguimos la típica forma de mariposa que tienen los chupetes. Parece una ala de mariposa. Ahora, con otra bolita de foami mordeable, la ponemos justo en mitad de lo que serían las talas de mariposa. Y tachán, ya nos va quedando totalmente el chupete. Nos falta el asa por donde cogemos el chupete, agarramos el chupete. Y es súper fácil. Ponemos una tira de lado a lado del círculo que acabamos de poner. Y mirad, es muy fácil. Ahora solo tenemos que dejar secar. Pero yo antes de dejar secar, le voy a hacer los circulitos que suelen tener, los agujeros que suelen tener los chupetes en la parte de arriba. Me voy a ayudar con un lápiz. Vosotros, pues si no queréis, no se lo hagáis. O se lo podéis hacer con otro utensilio, como vosotros veáis. Bueno, pues ahora vamos a darle la vuelta al chupete. Por la parte en la que iría unida a la boca de nuestro muñequito. Y podemos hacerle una tetina, como he hecho en el biberón. Y ponerla aquí. Pero yo no voy a hacer eso. Yo os voy a enseñar otra forma de hacer la tetina. Para que quede pegada a la boca de nuestro casimerito muñequito. Lo que vamos a hacer ahora es, con un circulito pequeñito de foami, pegarlo en esa parte. Un circulito que sea delgadito, no sea muy grueso. Para que luego no quede ahí muy mal puesto en la boca. Bueno, pues vamos a decorar esto. Y para decorarlo, mirad, tenemos pintura acrílica que nos sirve para pintarla. Rotuladores que me encantan porque cuando se seca el foami mordeable, se puede pintar muy bien con los rotuladores de toda la vida. Y mi favorito, los pintaguñas. Porque le dan un color muy vivo al foami. Y además no tarda mucho en secarse. Me gusta bastante. Y tachán, así han quedado mis chupetes y mi biberón. No os he puesto como lo he ido pintando. Porque bueno, os iba a hacer un vídeo muy largo. Y además cada uno lo podemos decorar como queramos. Mirad, a este le he hecho una carita de panda muy kawaii. A esta una carita dulce. Mirad, al final, mientras coloreaba uno y otro, decidí hacer este chupete que es un poquito más pequeñito que el de panda. Y como es tan rápido de hacer, pues en dos segundos lo tenía listo. Lo he pintado con pinta uñas, rosita y amarillo. Y la carita se la he hecho con rotuladores. Me encanta, es el biberón. Mirad, al biberón, aparte de la carita de kawaii que le he puesto, le he hecho un chupete pequeñito. Para que simule la boca. Y lo he pintado con smarte rosa. Y me gusta mucho como ha quedado. Aquí, aunque no se ve en cámara, le he puesto la tetina con una sombra beige. Y se ve como color así beige. Bueno, mirad, tengo esto que es de un llavero que tenía por ahí viejo. Vosotros podéis pedirle a un adulto o a alguien que os dé uno. Y mirad, voy a meterlo por el agujerito del chupete. Y tachán, pues me lo puedo llevar colgado en la mochila para hacer un llavero. Nos puede servir para muchas cosas. Pero ahora vamos a lo importante. A probárselo en nuestros casimeritos. ¿Vosotros creéis que les gustará a mis casimeritos? Pues parece que sí, que le ha gustado mucho el biberón. Y además podemos hacer todos los que queramos. Mirad, se me ha olvidado deciros como ponía yo, como unía los chupetes con la boca de mis muñequitos. ¿Os acordáis del círculo que dejamos aquí? El último paso del chupete, que lo pegamos aquí. Pues mirad, ahora con un trozo de esta tira adhesiva, que tiene una particularidad, que es que se pega por las dos caras. Esto seguro que lo tenéis por casa. Si no, se lo pedís a algún adulto, porque es algo muy común en las casas. Y si no, en cualquier bazar está muy económico. Bueno, pues recortamos un trocito y lo pegamos en ese círculo. Y ya solamente tenemos que unirla, como pega por las dos caras, pues por una cara la pegamos al chupete y por la otra a la boca de nuestro muñequito. En este caso del casimerito. ¿Y veis cómo queda? ¡Súper chuli! Y además, os digo una cosa, no tengáis miedo de decir ¡Oh, y esto es que va a dejar de pegar muy rápido! ¡No! Es una cinta que aguanta mucho. Y puedes pegarlo y despegarlo las veces que quieras. Así que para hacer chupetes y para decorar, pues queda muy chulo. Vamos a probárselo a Miminenuco, para que veáis que valen para todo tipo de muñequitos, no solo para los casimeritos. Bueno, este Miminenuco tiene la boca un poco más pequeña, así que le va a quedar un chupete enorme. Pero bueno, es tan fácil como volver a hacer otro chupete en pequeñito. ¡Oh, mirad! También se queda gracioso tan grande. Bueno, pues este ha sido mi vídeo. Ha sido un vídeo de una manualidad súper fácil. En una tarde podemos hacer biberones y chupetes para todos nuestros muñecos y divertirnos mucho. Yo espero que os haya gustado. Si es así, suscríbete al canal. Y por supuesto, regálame un like para que yo siga haciendo vídeos de manualidades para muñecos y todo lo que vosotros queráis. Dejad en comentarios si os ha gustado y os quiero muchísimo. ¡Mua!